Hombres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba, la gente más alegre con las palmas arriba, la gente más alegre con las palmas arriba. Cuando vengo no más vengo, las hermanas chicas. Ay cuando vengo no más vengo, ay cuando vengo no más vengo, ella sabrá para que vengo, ay a darte mi corazón, ay a darte mi corazón, ay es lo único que tengo, ay es lo único que vengo, ay ay. Ay, yo ya corazón que tengo, ay, yo ya corazón que tengo Ay, eso me quiere esquistrar, ay, eso me quiere esquistrar Ay, cuya ya El primer cariñito para el ingeniero, muy bien Las hermanas te gustan Ay, de querer yo te quisiera, ay, de querer yo te quisiera Ay, pero tu mamá no deja, ay, tú no, tu mamá no deja Ay, cuya ya Ay, en todo se anda metiendo, ay, en todo se anda metiendo Ay, la vieja cara de ovejas, ay, la vieja cara de ovejas Ay, cuya ya Ay, en todo se anda metiendo, ay, en todo se anda metiendo Ay, la vieja cara de ovejas, ay, la vieja cara de ovejas A ver para todas esas suegritas que no les dejan ¡Dalo vos! ¡Dalo vos! ¡Dalo! ¡Eso es! ¡Así! Las hermanas de Luisa Junto A los creadores Llevados de los diarios Camilo de Luisa Y a nuestro querido ingeniero también Hay de querer yo te quisiera Hay de querer yo te quisiera ¡Ay! Pero tu mamá no deja ¡Ay! Pero tu mamá no deja Ay, en todos se anda metiendo, ay, en todos se anda metiendo Es la vieja cara de oveja, es la vieja cara de oveja Ay, en todos se anda metiendo, es la vieja cara de oveja Es la gente más alegre, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso es, alabózalo Si hay gente más alegre, las palmas arriba, palmas arriba, si Ay, somos hermanas y Luisa, ay, somos hermanas y Luisa Hay cantantes de corazón, hay cantantes de corazón Ay, cuya, ay, son las que saben entonar, son las que saben entonar Con sentimiento una canción, con sentimiento una canción Ay, cuya, ay, son las que saben entonar, son las que saben entonar Con sentimiento una canción, con sentimiento una canción Ay, voy allá Volvita, 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 volvita La gente es más alegre de Verdecocha Sí, palmas de arriba Sí, sí Ay, somos hermanos y Luisa Ay, somos hermanas y Luisa Que cantan desde el corazón Que cantan desde el corazón Ay, voy allá Son las que saben entonar Son las que saben entonar Con sentimiento una canción Con sentimiento una canción Ay, voy allá Son las que saben entonar Son las que saben entonar Con sentimiento una canción Con sentimiento una canción Ay, voy allá Muchísimas gracias El aplauso para nuestro querido ingeniero Guido Yaoli Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba La gente más alegre con las palmas arriba La gente más alegre con las palmas arriba Ay no se puede mi amor Y como dice, vamos a cantar fuerte esta canción Sí, sí, sí Guaduita, 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 sí Vamos a cantar Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Guaduita, guaduita, guaduita Ay porque una, porque se quiere Ay porque una, porque se quiere Ay solo con la tumba muere Ay solo con la tumba muere Ay no se puede, ay no se puede Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Ay algún día entre sollozos Ay algún día entre sollozos Ay cuando ya no exista yo ¿Dónde se encuentra la gente enamorada? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Repetimos una vueltita, ven Pero dale la vueltita a la pareja Dale la vueltita Eso, muy bien Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede